En entrevista a la jefa del Departamento de Meteorología del Instituto Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Zayda Angélica Vargas Cruz, explicó que el Frente Frío Número 28 ya recorrió el territorio oaxaqueño, por lo que el Frente Frío Número 29 se encuentra en la parte norte del territorio nacional y se aproxima a la ciudad provocando circulación de alta presión, originando cielo despejado en la mayoría del estado, con refrescamiento en las temperaturas nocturnas y diurnas, mostrando una recuperación gradual de temperaturas en el día y refrescamientos bruscos en la noche, con potencial bajo de lluvias y en caso de presentarse serían ligeras en el Istmo, Cuenca del Papaloapan y Sierra Norte. Aproximadamente 59 frentes fríos durante toda la temporada invernal y bueno, estos terminarían de afectar territorio oaxaqueño hasta por marzo. Ante ello, la especialista recomendó a la ciudadanía permanecer atenta a los avisos y boletinos meteorológicos, así como abrigar extremidades, manos, pies y cabeza consideradas como las zonas por donde se pierde el calor, mientras que exhortó a no utilizar calentadores o anafres dentro del hogar, pero en caso de usarlos, que se cercioren de hacerlo con un área ventilada y apagarlos durante la noche, debido a que indicó que las principales muertes han sido por intoxicación de bióxido de carbono. Cabe resaltar que la línea telefónica gratuita del Instituto Estatal de Protección Civil es el 01-800-170-7070. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Metz Libeltran.